Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez, pues bueno, por fin he llegado al nivel máximo, a DL máximo, a ND máximo, Max como queráis llamarlo Ya tengo mis, eh, todas mis bonitas recompensas Y... tú, 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 recomiendo por victoria, no, ¿dónde está el otro? Están aquí, bueno, básicamente ya las tengo todas, así que bien bonito, barato Y el deck que me ha servido para subir, el único deck que he utilizado para subir He utilizado otros decks, eh, por ejemplo, para subir al nivel 10, al 15, perdón Pero, nada, por ahí tampoco cuenta mucho, porque son decks random que he probado Entonces algún duelo gané, otro perdí Pero como son niveles en los que no bajas, pues básicamente para eso está, para experimentar Lo mismo que en el 17, he experimentado un poquitín con otros decks, pero no me ha servido para nada Porque al subir a 18 volví a bajar, o sea que me queda en el 17 Y el deck que me ha servido para subir al 100% es, eh, el escritorio bot Mi bonito y favorito deck de escritorio bot, son una pasada Eh, este deck tuve que cambiarlo un poco, reformular un poco la estrategia Ya que si nos toca en primer turno con ellos, estamos muy fastidiados Porque, eh, en la receta original no tenemos ningún tipo de, ninguna trampa Estas tres trampas, por ejemplo, no están Entonces estamos muy fastidiados porque nos invoque lo que nos invoque el contrario Si nosotros ya tenemos primer turno, es su turno Nos invoque lo que nos invoque no tenemos para pararle Entonces simplemente podemos pararle por daño y ya está Y en decks como Black Rose o como los fotónicos, no, por daño no los paramos Básicamente porque el dragón de la rosa lo borra todo, entonces ya está Si lo hace bien nos puede montar un OTK, si no nos deja con muy poca vida Y en el tema de los fotónicos galácticos cifrados, pues nos borra todo el campo y nos hace un OTK Entonces no tenemos efectos para parar en el turno del contrario Y por eso necesitéis meter unas trampas trampitas En mi caso metí tres, podréis intentar meter alguna más Por ejemplo, podríais reducir si queréis un nivel de estos Meter simplemente dos de nivel ocho Y así podéis meter una cuarta trampa si lo veis complicado, por ejemplo O la base escritorio bot, reducirla a una, por ejemplo Y meter otra cuarta trampa O simplemente jugar con 20 cartas, quitar una base escritorio bot y tener 20 cartas No sé, o quitar un coso de estos y tener 20 cartas Podéis combinarlo un poquitín como queráis Pero para que funcione necesitáis Yo recomiendo mínimo dos copias de cada uno Porque son muy útiles para el tema de los péndulos Y aparte tienen efectos muy chulos y cada uno tiene un efecto único Entonces son muy buenos Luego de estas recomiendo tres Porque es nuestra carta principal para destruir mágicas y trampas Y os van a hacer falta, os van a hacer falta hacerme caso Luego estos tres señores también son buscadores Estos y estos también son buscadores Lo bueno de esto es que cuando lo invocas normal Tú puedes invocar especial cualquier monstruo O sea, cualquier escritorio bot lo puedes invocar especial Entonces esto te permite invocar cualquier carta Y necesitas tres copias justamente por eso Luego esto, si estos tres son invocados especial Cualquiera de ellos Nos permite traer una carta a la mano Entonces el buen combo es invocamos en normal Invocamos especial por el efecto de este señor Y traemos una carta a la mano Una carta que necesitemos Un péndulo, lo que sea Una base escritorio bot, lo que sea Y con eso podemos seguir montando campo Entonces es bastante importante En el tema de las trampas Pues en mi caso tengo una de cada Porque no tengo más cartas Como podéis ver, tengo una copia solo de cada Entonces me funciona bastante bien Porque agujero trampa del vacío Me funciona como una exclusa al fin y al cabo Además niega efectos Entonces está muy bien Porque con este si paras a Black Rose Paras muchas cosas Porque niegas efectos Y lo destruye Entonces está muy chulo Paras también fotónicos Muchas cosas ¿Qué podría yo decir? Lo que quería decir es que si queréis Por ejemplo podéis probar con otras cartas Si tenéis el libro Podéis probar con el libro Sustituirlas por el libro Alguna de ellas Que a lo mejor os puede servir más No lo sé Podéis intentar meter por ejemplo Tres exclusas Si es que las tenéis O tres trampas del vacío Me gusta más exclusa No siempre Lo bueno de exclusa Es que puedes parar antes los combos Y puedes dar la vuelta a cualquier carta Mientras que esta tiene que ser 2000 o más Entonces te limita bastante la verdad Pero bueno Exclusa por ejemplo También tiene sus partes malas Y es que no niega efectos Entonces en tema de Black Rose Por ejemplo el dragón de la rosa Cuando sale al campo Al activar el efecto que destruye todo Exclusa no lo para Entonces no te sirve para nada En ese caso Exclusa Si dejas el combo tan avanzado Y Canadia Pues también sirve como un libro Es mi libro Básicamente da la vuelta La carta Boca abajo Y ya está Luego al contrario Puede darle la vuelta Pero si fue una invocación normal Un especial Ese turno ya no puede volver a dar la vuelta Así que perfecto Y no sé que más deciros de las cartas En el extra En el extra tenéis que meter Jabalina Esta es una carta imprescindible Para meterla Y aparte de eso Podéis rellenar con lo que queráis En los duelos Que os voy a enseñar Vais a ver Que no utilicé ninguna otra carta Bueno Creo que utilicé el dragón de la nova Si tenéis de nivel 8 Por ejemplo Si tenéis los cifrados Fotónicos galácticos Podéis meterlos Yo tengo este señor Porque no tengo otro en nivel 8 Este de 7 Es el que mejor me viene De lo que yo tengo Porque no puede ser destruido Por efecto Entonces Está bien Aguanta ahí Y bueno Nada No sé qué deciros Me ha dado una racha de 10 O sea Los 10 del tirón Desde el 17 Fueron 3 en 17 Que la anterior no está Pero fue contra este señor también Contra Arcadia 3 en 17 Luego en 18 Fueron 1, 2 3 3 también Y el 19 Me asusté Porque Iba a 3 duelos No subía 4 duelos No subía 5 duelos Y subí Y ya me estaba asustando Encima los primeros Aquí al subir Subí 18 Si subí los 3 El 18 Y el siguiente Fue un fotónico Y aquí me asusté Y dije Va contra los fotónicos Voy a perder Pero tuve suerte Y fue alguien que jugó mal Luego el siguiente Ya respire Lo siguiente respire Porque contra Dex Ha sido un poco más genérico Suelo respirar bastante bien Este lo jugó muy mal Entonces se rindió Este fue un duelo Muy entretenido Que lo vamos a ver Pero luego me tocó Contra estos dos señores del meta Contra los del duelo favorito Y contra Black Rose Black Rose La verdad Lo hizo muy muy mal Encima que es Rey de duelo Creo Si no me equivoco No Rey de duelo No No se como se llama Bueno Lo que hay por debajo Rey de duelo Entonces contra Black Rose Lo jugó mal No se que hizo No hizo nada Básicamente Lo vais a ver Y nada Le gané Le gané fácil Y luego Contra este señor También fue bastante Peleado Fue muy bueno Y en este caso Lo que me dio la victoria Fue trampa de vacío Que lo vais a ver Y también el ingenio Con este deck Necesitáis mucho ingenio Vamos a ver Unos duelos Vamos a ver Permitidme ver los nombres Porque no se como se llama Aquí la gente Quiero que veamos Case Case Que este señor Vale Case 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 Que lo tengo aquí Perfecto Este señor jugó Magnéticos Guerreros Magnéticos Creo que se llama Monalfa Beta Gamma Omega Delta Y esto lo Mezcló Con el tema De De los fósiles Pero no llegó A utilizar nada De fósil Entonces Me fue bien Aquí lo que hay que tener En cuenta Es su habilidad Si yo le dejo A 2000 de vida 2000 o menos Es como un robo Del destino Para él Básicamente Pues la activa Manda un tipo roca De su mano al cementerio Que todo lo que tiene Es tipo roca Y añade fusión fósil A su mano Desde su deck O su cementerio Entonces esto Le permite buscar Fusión fósil Y aquí pues hubiera estado Fastidiado Porque podría invocar Estas cositas tan bonitas Y no queremos eso No queremos ver Estas cosas en campo Entonces Tuve que jugar Un poco Con cabeza Tampoco Empecé Empecé una mano Bien No me quejo No fue la más perfecta Pero fue bien Me hubiera sido genial Si hubiera sido Primer turno Porque podría haberle parado Mucho mucho antes Pero bueno Los magnéticos Tienen muy buenos efectos Para Se buscan mucho Se sacrifican Se traen Se sacrifican Se traen Es una bestialidad Así que Bueno Un segundito Mientras le dicen Lo que hace el magnético Pues un segundito Y estoy Y ya estamos de vuelta Es que me ha surgido Una cosa muy importante Bien Ya estamos de vuelta ¿Qué tenemos por aquí? Pues Lo que intenté Era apretar su mágica y trampa Para ver Qué es lo que tiene Era el libro de la luna La utilizó encima del mío Pero bueno Yo utilicé el efecto La utilizó encima de este señor No sé por qué Porque total Da igual O sea Quiero decir Es Se pone boca abajo En defensa Y ya está No sé Cuando eso Es mejor utilizarla En esta cosita Porque esta aumenta En 500 El ataque de los demás Si me la pones boca abajo Se pierde el efecto Pues yo utilicé El efecto de Mi señor 03 Así que encadené Hice Y ataque Sabía que Le iba a utilizar el efecto Pues se ataque con este señor Él puso en defensa Yo sé que era ataque Pero bueno Él montó todo el campo Y nada Le hice solo 1000 Y fue su tipo Y aquí Pues dice el monstruo nacido Y empezó a montar cositas Básicamente Lo vais a ver todo ahora Aquí Yo tenía una esclusa Boca abajo Vale Y la utilicé con este señor Básicamente Porque no quería Que utilizara su efecto Porque este lo que hace Es que Después Selecciona O sea Descoplas un material Seleccionas un tipo Bestia Guerrero bestia O bestia alado Que controles Y otra carta en el campo Y destruyes ambas Entonces yo no quería Que llegara a utilizar Su efecto Porque bueno Se podía inmolar a sí mismo Por ejemplo Para destruirme alguna carta Y No quiero No quiero eso No quería que me destruyera nada Entonces lo puse boca abajo Así ya sé lo que tiene Este sitio del campo Va a estar Sin utilizar 1200 Lo paso muy fácil Y él pues siguió A él le venía muy bien La verdad Tener esto en el cementerio Por las dos cartas Sobre todo por fósil De desgaste y demás Pero no quería Yo que hiciera eso Entonces bueno Aquí él trajo a su señor Al super tocho No tiene cartas en el cementerio Eso es un dato muy importante Y aquí fue un Un duelo de aguante Él traía cartas Yo ponía cartas Gracias a los péndulos Tengo aquí en el extra Tenía estos dos Así que pude traer Y destruir Si me destruía alguno de estos Lo volví a traer Y volví a destruir Y así pues seguía Y seguía Y seguía Él no me podía hacer daño Yo Me saliera lo que me saliera Tenía para invocar Aquí sin embargo Me lo destruyó Me destruyó una cartita Así que lo hizo bien Pero tuve suerte Tuve suerte Y me tocó otro de 10 Así que volvimos a montar Y seguimos así Un buen rato Cosas buenas para mí Que cuantas más cartas Tenga aquí Más se va a potenciar el deck Cuantas más cartas Tenga del cementerio Descriptorio bot Más se va a potenciar el deck Entonces eso es bueno Y yo pues seguí Él siguió Yo aguanté Y así estuvimos un buen rato Hasta que llegamos por aquí Aquí es donde él la lío Yo traje Destruí su carta mágica y trampa Invoqué a este señor normal Y con él activé el efecto E invoqué especial Invoqué a este especial Porque lo que hace Es dar la vuelta a un monstruo Entonces di la vuelta a este Y era el que quería atacar Como os expliqué Estos dos ganan 500 Por cada uno En mi extra Tenía 1, 2, 3, 4 4 por 5 Más el beneficio del campo Y todo 3.000 Luego lo que le da el extra Este monstruito Ataco Y eran 6.000 de ataque 6.000 de ataque 4.000 de vida Él tenía 3.000 Pues ya está Finito Fácil Baratito Y listo Otro duelo Que vamos a ver ahora Va a ser el de los héroes Que era este Si no me equivoco Porque el de los héroes Fue el último Que fue otro duelo Muy divertido Entonces vamos a ver Simplemente estos dos Y ya está Y en este Me ha salvado la vida Me ha dado la partida La verdad Fue el último Me ha dado la partida La carta trampa Esto Vamos Uff Bien Primer turno Al azul Así que empezamos bien Pongo mi trampa Del vacío Boca abajo Y monto un poco de campo Un poco especial Traigo a este Con este traigo escritorio Pongo escritorio Y monto un poco de campo Pongo siempre uno de péndulo Aunque no tenga En este caso Lo enviar al deck Para robar el mismo Esto pasa muchísimo Me molesta mucho Eso del sistema Pero bueno Porque si envías uno Por lo general Me suele salir otra vez El mismo Y me molesta mucho Pero monté aquí un campo Esto tiene doble función Uno Si me lo destruyen Y antes me han destruido Alguno de estos Puedo tenerlo a la mano Y si no Si Como lo vuelvo a decir Si Y luego cuando active El efecto de este señor Me da 500 por cada una Al ser 4 Pues son 2000 Que es mucho más Que 1500 Él aquí Pues bueno Hace cositas Y activa duelo favorito Duelo favorito Tiene una gran desventaja Y es que Esta fusión milagrosa La del duelo favorito Solo puedes invocar Cuatro cosas Monstruos neos Que básicamente es Bueno Los dos neos Que no se como se llaman ahora La verdad Luego lo vamos a ver Entonces tiene dos monstruos De neo Y luego los que se forman Con El El alado Bueno de hecho lo tenemos aquí Que narices Básicamente Shining Flare Wigman Y la llama Wigman Puede traer esos dos Y los dos neos Entonces él opta por el neos Opta por caballero neos Y Aquí es cuando se come Trampa del vacío Y con esto pues ya está Trampa del vacío Boca va Bueno lo destruye directamente Y listo Aquí sigue siendo un poco De Tombaidaka Porque no me ha tocado Lo que necesitaba Me ha tocado un nivel 1 Si me llega a tocar Un nivel 10 Hubiera sido mucho mejor Pero me ha tocado 1 Así que bueno Vamos aguantando Él activa Activa el rompedor La rompedora Que es un poco tonto Activar el mío Porque yo activo De cadena 2 Entonces mi efecto No se niega Y le ataco Y ya está Y él desde el cementerio Vuelve a hacer otra vez Lo mismo Y la vuelve a liar La habilidad Tenéis que esperar Para activarla Esperar a que vuestro Contrario active Él activa aquí Para negar el efecto Pero yo automáticamente Activo mi efecto Entonces el mío Está en cadena 2 Se resuelve antes Y aumenta La vida Entonces no vale para nada Aquí me lo destruye todo Pero no me hace mucho daño Tengo esta en mano De antes Entonces bien Si me llega a hacer más daño Pues tengo El robo del destino Que no lo he llegado a utilizar En estos virtuelos Y aquí acabamos Con el monto Todo el campo Él me lo destruye Pero no me importa Porque era un anzuelo La que me importaba Era esta También me la destruye No me preocupa Porque tampoco tiene vida Activo el propio efecto Antes de que se vaya la carta Y ya estaría Nada Vamos a dejarlo por aquí Básicamente era para que veáis Un poco Como funcionan Como habéis podido ver Una racha de 10 La verdad es que muy muy bien Y nada A ver que tal La fase 2 Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista